En rueda de prensa realizada en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el mandatario departamental Juvenal Díaz resaltó importantes resultados, como la captura de 10 personas que conformaban el grupo de delincuencia común organizado Los Camioneros, quienes se dedicaban a la distribución de estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga, entre ellos su máximo cabecilla alias Alguacil, quien poseía un carnet de una comunidad indígena, el cual utilizaba para ingresar a áreas en donde se producía la droga, la cual era ingresada posteriormente a los departamentos de Santander y de Norte de Santander. Se capturan 10 personas y se tiene estimado que habían introducido en diferentes tipos, en diferentes categorías de estupefacientes, más de 7 toneladas al área metropolitana de Bucaramanga. Este es un resultado muy importante. De igual forma, el gobernador de Santander destacó la incautación de armamento en la vía Lalizama-San Alberto de Sabana de Torres. Policía de Tránsito mediante registro a un camión en donde se hallaron siete fusiles, dos pistolas, 27 proveedores de fusil, dos proveedores de pistola y 813 cartuchos de diferentes calibres que tendrían como posible destino grupos armados organizados del Magdalena Medio. Pensamos que venían para abastecer o para aumentar la capacidad delictiva del ELN, pero esto todavía es materia de investigación. Lo importante es que este armamento que venía de Norte de Santander no pudo llegar al destino de estos grupos armados organizados que quieren aumentar la violencia en nuestro departamento. Llama la atención que el gobernador de Santander, al referirse a estadísticas de homicidios en Barranca Bermeja, asegura que se presenta una reducción al registrar un total de 56 muertes en 2024, según sus datos, 10 casos menos que en 2023, mientras que en el hurto a personas se han presentado 520 casos en 2024, es decir, un total de 77 delitos menos que en 2023.